¿Qué tal amigos programadores? Bienvenidos a su canal Código Plus Silver. Les saluda su amigo y servidor Silverio del Rosario. Estamos iniciando una serie de videos en donde podemos aprender a desarrollar una página web con Laravel11 y React.js. Esta serie de videos será de mucha ayuda, pues aprenderemos a utilizar estos dos frameworks junto con Inercia.js. También será un proyecto de mucho valor, pues al final de la serie tendrás un entendimiento sólido de lo que es Inercia.js y cómo se puede utilizar en los proyectos de Laravel. ¿Qué aprenderemos en este tutorial? Aprenderemos a configurar el proyecto Laravel, a cómo escribir los modelos, cómo generar las migraciones, a crear los controladores, también los controladores de recursos, los archivos requests, factories y seeders. Todo este tipo de cosas del lado de React. Además, vamos a aprender cómo recuperar los datos de Laravel o cómo enviar datos, incluidos los archivos de React a Laravel. Vamos a implementar paginación, vamos a implementar sorting u orden de datos en la tabla y también vamos a implementar filtros. Además, el proyecto contará con el sistema de login que nos ofrece Laravel y me refiero a Laravel Breeze. Estaremos relacionando tres tablas, la tabla de proyecto, tabla de tareas y la tabla de usuarios. Este tipo de tutoriales requiere de mucho esfuerzo y tiempo por parte mía, por lo que los invito a que me regalen un like, compartan el video en sus redes sociales y si son nuevos en el canal, consideren suscribirse. Esto me motivará a seguir subiendo contenido de mucho valor. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente.